Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció En las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Venimos todos con jazmines y flores Y en la pila del bautismo cantan, la luz del día nos dio Y en la pila del bautismo cantan, la luz del día nos dio Y en la pila del bautismo cantan, la luz del día nos dio Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Y una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música 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 Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Música 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 Oh tierra del sol, oh tierra del sol, oh tierra del sol, oh tierra del sol, oh suspiro por verte. Música 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 Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercer apelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercer apelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Ay, 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 cantan No llores Oye, cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, el contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido que El amor de Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Saca tu botaquito, cielito lindo, venlo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, 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 qué risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tira la falsedad Ajá, 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 qué risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tira la falsedad Ajá, 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 ajá Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parmaría. Málaga, Málaga, Málaga. Málaga, Mía Salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Málaga, 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 Málaga. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Málaga, Málaga, Málaga. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Málaga, 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 Málaga. Málaga, 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 M y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía Y a las once de la noche me aprendió la policía Y a las once de la noche me aprendió la policía Me aprendieron los ciendermes al estilo americano Me aprendieron los ciendermes al estilo americano Como un hombre de delito todos con pistola en mano La cárcel de Cananea está situada en una mesa Donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Despedida no les doy porque no la traigo aquí Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimil Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimil Árboles Árboles Desde la barranca porque no han enverdecido es que no Los han regado con agua Del río florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuándo cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Ya me voy a la barraca a sembrar Surcos de arroz Surcos de arroz yo te enseñaré Chamaca como sé Manco Hernandos Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Música 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 Música